Y hay una gran lucha acerca de la necesidad de establecer algún tipo de impuesto a la riqueza para que no sean siempre los mismos sectores, los más vulnerables por supuesto, los que estén pagando los platos rotos. En ese sentido hay una red que se llama Latindad que se está ocupando y está promoviendo en muchos países esta generación de algún tipo de impuesto que pueda solventar a las clases más necesitadas. Vamos a conversar de esto con Adrián Falco, que es coordinador de la Fundación SES, secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e integrante, es miembro de Latindad justamente. ¿Cómo te va Adrián? ¿Cómo estás Hugo Bulman? Te saludas, ¿cómo andás? ¿Qué tal Hugo? Un gusto. Bien, bien, bueno. Ahí estaba presentando el tema y diciendo, bueno, qué suerte que hay gente de diferentes lugares, de diferentes países que viene uniéndose y pensando en esto y a veces uno se pregunta frente a los poderes por lo que se enfrenta cada país, ¿no? Cuando está en inferioridad de condiciones ¿cómo hacer para que esto deje de ser algo declamativo para que se pase a la acción? Y ustedes están en ese camino, ¿no? Efectivamente, estamos en ese camino desde hace muchísimo tiempo nuestras redes regionales son redes que se componen de organizaciones sociales de base de parte del movimiento sindical, movimiento de mujeres, movimiento indígena y para nosotros es una preocupación muy grande porque en América Latina lamentablemente cuando hay una necesidad no nace un derecho sino que se profundiza una desigualdad y eso nos convierte en la región más desigual del mundo donde hay muy poca gente que tiene mucho y hay muchísima gente que no tiene nada y sostenemos desde Latina y desde la red de justicia fiscal que el sistema tributario es para nosotros, sin lugar a dudas la herramienta central para poder dirimir esa puja de poder que existe por los recursos Ahora, hace poco hubo, bueno, se votó la ley en la que se le cobra un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina por única vez y es una ley que, digamos, se logró en diciembre cuando se empezó a hablar de esto en marzo, se presentó un par de meses después y costó muchísimo el tratamiento porque obviamente los grandes poderes han hecho lobby ¿Cómo se lucha frente a esto? porque si esto era por única vez imaginemos una situación en la que se intenta modificar el sistema tributario como para que de verdad sean los ricos los que más paguen ¿Cómo es el camino? Bueno, el camino primero tiene que ver con reforzar el rol que juegan las administraciones tributarias en la región también con mecanismos de transparencia fiscal hay una serie de medidas que se vienen impulsando a nivel global y también a nivel regional en algunos países para poder identificar, en primer lugar, cuando vos decís le cobramos un impuesto a los más ricos tener por seguro que esos ricos no son todos los ricos ni tienen la fortuna que declaran tener hay muchísima más plata escondida en paraísos fiscales y es muy difícil para los fiscos latinoamericanos poder echar mano a ese dinero por eso que digo, la FIP hoy viene impulsando medidas para tener una mejor transparencia fiscal esto es saber quiénes son los dueños de las empresas que haya intercambio de información fiscal entre países para poder saber si hay argentinos con cuentas en otros países que no han declarado digo, hay una batería de medidas que se pueden tomar y chocamos lamentablemente con el problema de la cooperación no hay cooperación fiscal en América Latina no tenemos un organismo suprarregional como la Unión Europea en donde uno puede discutir medidas y que esas medidas después puedan ser vinculantes para el resto de los países no hay un espacio así en la región sería interesantísimo que si recuperamos la UNASUR la UNASUR se pueda poner al frente de esto como lo hacía antes de que desapareciera con el grupo de trabajo sobre integración financiera que era un espacio que tenían los gobiernos para discutir entre otras cosas, moneda única, cuestiones arancelarias, etc. nosotros decimos que para lograr igualar o por lo menos echar un poco de justicia a los sistemas tributarios tenemos que arrancar por lo que llamamos el ABC de la justicia fiscal que es lo que te decía intercambio automático de información fiscal saber quiénes son los dueños de las empresas en última instancia y que no nos encontremos con que son una especie de mamushkas en donde uno descubre una parte pero hay otra empresa y descubre esa empresa y hay otra empresa dentro y nunca sabemos quién es el beneficiario real y final y después saber cómo es la planificación fiscal de las empresas saber qué subsidiarios tienen, dónde pagan impuestos, cuántos empleados tienen toda esa información le sirve a las administraciones tributarias para cruzarla y determinar si un contribuyente en Argentina está pagando lo que debería pagar o si un contribuyente tiene una cuenta abierta en Luxemburgo y no le informó nada al fisco y puede recaudar ese dinero bueno, es un poco una serie de medidas en ese sentido que tienen que ver con la transparencia fiscal bueno, hace pocos días hubo una información que daba cuenta de que la AFIP justamente había hecho un acuerdo con su par de Estados Unidos para pasarse información una vez al año justamente acerca de las grandes empresas que facturan a partir de determinadas cifras para conocer cuestiones, digamos no sé, el ejemplo podría llegar a ser lo que se conoció a través de Vicentín que muchos conocen por supuesto de antes los pases de mercadería entre la misma empresa con otras regiones, con otros países para pagar, para subfacturar o para sobrefacturar según les convenga ¿este tipo de gestiones son útiles habitualmente? son sumamente útiles son sumamente útiles porque echan luz en un sistema que es absolutamente opaco hoy si uno quiere tener acceso a información fiscal de Luxemburgo por ejemplo, que más allá de que tiene un registro de beneficiarios finales es muy difícil no se accede fácilmente no hay nombres sino que hay números detrás de cada una de las empresas y tener esta información para la AFIP es muy valioso no te olvides que a inicios del año pasado un intercambio de información con países europeos arrojó cerca de 2.600 millones de dólares en cuentas en Europa de argentinos que tenían ahí sus cuentas y que no las habían declarado al fisco eso equivalía a 500 millones de dólares en impuestos no pagados al fisco y de eso se pueden contar muchas más entonces, en tanto y en cuanto no logremos tener información fidedigna de las empresas multinacionales que operan en la Argentina y sus subsidiarias y obviamente la cantidad de empleados que tienen la cantidad de impuestos que pagan y dónde los pagan se nos va a ser muy difícil poder saber a ciencia cierta a quién le tenemos que cobrar y cuánto y insisto con esta cuestión de la cooperación fiscal a nivel regional que es sumamente necesario para poder avanzar en esta línea Ahora, la información ante un pedido del fisco es una obligación por parte de las empresas pero el ocultamiento es un hábito el tema, digamos entre otras cosas lo que haría falta es mayor fuerza por parte de las autoridades de los distintos países no estoy especificando solamente Argentina me imagino que esto debe ser algo más que repetido por lo menos en nuestra región y en muchas otras más ¿no? pero lo que es necesario obviamente es mucha firmeza por parte de los gobiernos entonces es una gran decisión Sí, sí esto es claramente una decisión política por parte de los gobiernos Argentina va en esa línea Bolivia ha tomado medidas también hay otros países de la región también en esa misma línea pero más allá de eso y más allá de la decisión política y más allá de las medidas que se puedan llegar a tomar hay que empezar también a desmitificar cosas ¿no? a romper mitos que que uno escucha a diario en la televisión en la radio que lo puede llegar a leer en los diarios y que tiene que ver con bueno si no bajan la presión tributaria no van a venir las inversiones ¿no? eso es como un mantra que se repite habitualmente si hay impuestos no hay inversiones cuando una empresa decide invertir en un país estamos hablando de empresas multinacionales no estamos hablando de de PYME cuando una empresa multinacional decide invertir en un país no te quepa la menor duda que ya sabe cuántos impuestos va a pagar ya sabe cuántos empleados va a contratar ya sabe cuáles van a ser los mecanismos que va a utilizar para girar dividendos al exterior digo ya tiene su planificación fiscal armada y y un impuesto una suba de un punto dos puntos tres puntos de un impuesto no le hace absolutamente nada por eso la FIP está intentando conocer cuál es la planificación fiscal de las empresas justamente para conocer qué vacíos legales tenemos como país y empezar a cubrir esos agujeros por donde se nos está haciendo el dinero hace varios años atrás recuerdo que Argentina había denunciado acuerdos para evitar doble tributación los había reformulado porque había acuerdos con España acuerdos con Austria acuerdos con Chile que se habían firmado en la década menemista y que eran terribles autopistas por donde el dinero se iba a través de acuerdos fiscales que le permitían a las multinacionales evadir el el pago de los impuestos bueno en esa línea FIP retomó ese camino y creo que es central que nosotros de la sociedad civil podamos seguir apoyando esto que más gobiernos se sumen a este tipo de iniciativas que podamos construir un organismo super regional que pueda tomar adelante esta agenda por lo menos para hacer recomendaciones y continuar avanzando en esta lucha porque es la única manera como decía al principio de poder resolver el tema de la desigualdad imperante en la región que se ha profundizado absolutamente con la pandemia claro me imagino que es un escalón por escalón porque entiendo que hay países hay empresas que son más poderosas que algunos países hay algún país finalmente hay algún país a quien se pueda llegar a que se pueda poder como ejemplo de algo bien hecho a nivel de recaudación de control mira hoy esto es un problema global es un problema que es muy difícil de resolver para todos los países incluso los países europeos España tiene problemas inversos a los nuestros y hay muchos países de Europa Holanda Suiza Luxemburgo el Reino Unido los Estados Unidos que son paraísos fiscales en donde no hay información disponible en donde las empresas los grandes ricos globales y las grandes corporaciones pueden esconder sus millones de dólares y no pasa nada y es por eso que celebramos cada vez que hay una medida de este tipo y que aporta transparencia al sistema lo que pasa es que la lentitud con la que avanzan los fiscos a nivel global es la contracara con la velocidad con la que avanzan las grandes empresas para seguir buscando jurisdicciones para esconder su riqueza bueno habrá que seguir como te decía antes escalón tras escalón ir subiendo muy a poquito agradecemos mucho Adrián esta conversación y lo vamos a seguir porque es un tema interesante muy interesante bueno muchas gracias Hugo por la llamada al contrario era Adrián Falco coordinador de la fundación CES secretario de la red de justicia fiscal de América Latina y del Caribe y miembro de la red Latindad que está impulsando este proyecto que los ricos paguen más de lo que pagan como para poder solventar los problemas tan serios que afronta el mundo por favor y de la suerte que p y y Gracias.